La pandemia del coronavirus no solo ha tenido efectos devastadores sobre la economía y los sistemas sanitarios de todo el mundo, también la incertidumbre ha asumido la desesperación a millones de personas. Así lo explica Facundo Manes, neurólogo y fundador de la Fundación Ineco. Sobre esta y otras cuestiones versará el primer simposio virtual sobre neurociencias y bienestar de la Fundación Ineco, un encuentro de la comunidad científica internacional que arranca este miércoles en Buenos Aires y cuyo principal propósito es brindar las herramientas necesarias para preservar el bienestar emocional durante y después de la COVID-19. Y bueno, espero que el mitin tenga esta dinámica, que sea con mucha rigurosidad científica, que alguien muy instruido en neurociencias pueda aprender, porque a veces muchos de los neurólogos o los psiquiatras saben de esquizofrenia, de bipolaridad, pero no saben de bienestar, hay temas nuevos, y también que la sociedad pueda tener herramientas para construir un mejor bienestar en esta época. Según datos de la Fundación Ineco, tras los primeros 72 días de cuarentena, los síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad aumentaron entre la población argentina, certificando un impacto emocional tanto del coronavirus como de las medidas de aislamiento obligatorio. Gracias. Gracias. Gracias.